El running se ha consagrado ya como el deporte de moda y cada vez gana más aficionados a las carreras de atletismo. Una de las más importantes de la región es la carrera de la navaja, que se celebrará el próximo domingo en Albacete. Los participantes recorrerán 21 kilómetros, una dura prueba que solo puede superarse con un buen entrenamiento previo. Hay un día, lo que te digo que es de recorrido largo, pero luego hay días que hacen series de velocidad, por ejemplo, porque también es importante la velocidad, en una media maratón no es solo resistencia, tienes que trabajar la fuerza, tienes que trabajar la velocidad. Entonces tienes que hacer días de correr, pero tienes que hacer días de gimnasio, de trabajo de fuerza de piernas, tienes que hacer días de estiramientos y de trabajo del pilates, por ejemplo, es muy recomendable para la gente, para los que corren mucho es muy, muy recomendable. Entrenar duro, pero siempre con medidas de precaución. Es común lesionarse si no se hace con un buen asesoramiento. Suele ser a nivel muscular o tendinitis, alguna facitis plantar, alguna sobrecarga muscular sobre todo. Al llevar mucho tiempo corriendo sobre asfalto, sobre todo, se producen sobrecargas musculares, alguna contractura, que luego puede pasar factura a largo tiempo con alguna rotura muscular. Correr durante 21 kilómetros y sobre asfalto conlleva un sobresfuerzo incluso para los corredores más expertos. Por eso es aconsejable tratarse también después de la carrera, aunque no se sufra ninguna lesión. Si la gente se ha preparado bien, un poquito de descarga, de estiramiento, sí que vendría bien. El evento estará amenizado con actividades deportivas paralelas y conciertos durante el recorrido. Para evitar incidentes no deseados, 600 personas velarán por que todo salga según lo previsto. 300 de ellas son voluntarios. Y como novedad, en la meta se entregará una medalla que irá grabada con el tiempo realizado por cada corredor en la prueba.